shalom alejé en paz para todos ustedes amigos de historia del futuro porque para dios el futuro es historia noticia de último momento alerta 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 por favor urgente cuando este momento son las cinco de la madrugada con tres minutos en israel interrumpo interrumpo su tiempo por favor atiéndanme regálenme un minuto de su tiempo no he podido dormir absolutamente toda la noche debido a la actividad aérea de israel algo estaba sucediendo lo dije en la noche en la tarde de ustedes en el vídeo anterior los aviones estaban sobrevolando israel acaba de atacar dos plantas nucleares iraníes las plantas nucleares de isfahan y de natans fueron atacadas hace pocos minutos por el ejército de israel una operación relámpago que sorprendió a los mismos norteamericanos ni se esperaban los norteamericanos israel ha atacado no solamente a irán se reportan violentas explosiones en irán en irak también en la capital de irak bagdad y también en siria tres países fueron atacados por el ejército de israel actualización hasta ahora se han reportado explosiones en los últimos minutos cerca de las ciudades de isfahan dice la escritura la la noticia perdón y también la ciudad de natans y otras posiblemente en tanes en el centro de irán las cuales son importantes para el desarrollo nuclear iraní a esto el grupo terrorista hezbollah imagínese a esta hora de la madrugada comunica por medio del noticiero nbc de eeuu si israel ataca a irán que ya lo estamos haciendo atacaremos a israel y pagarán un alto precio por ello queridos amigos y hermanos urgente irán está golpea israel está golpeando a irán en este preciso momento israel está golpeando a irán funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena abc de eeuu que israel está golpeando a irán en este momento un periodista de canal 12 de israel informa en irán se observaron vehículos aéreos no tripulados en los cielos iraníes aviones no tripulados con origen desconocido se entiende que es israel que está golpeando isfahan y natans según informes extranjeros añade la noticia otra vez lo repito irán irak y siria están siendo bombardeados por israel sorpresivamente ni siquiera los yanquis se la imaginaron irán escúcheme esta noticia dicen que la ex una de las explosiones tuvo lugar cerca de la base aérea subterránea de irán en las profundidades destruyeron destruyeron aparentemente una planta nuclear de irán último minuto fuentes de irak informan que en el ataque de hace pocos minutos atrás en bajdad de la capital de irak verdad tuvo por objeto un edificio donde se estaba celebrando una reunión de alto nivel con la presencia de varios grupos apoyados por la guardia revolucionaria iraní y miembros de la guardia islámica queridos hermanos yo no he podido dormir los repito son las 5 de la mañana con 6 minutos en israel y las noticias no paran de llegar no paran de llegar en este momento reviso sonia waters también me está hablando no han podido descansar nadie realmente israel está bombardeando irán dice a funcionarios estadounidenses informan que se está desarrollando en este momento en línea en este momento en el tiempo real un importante bombardeo de israel contra irán estos miserables terroristas se los dije a nuestros amigos les mandamos bombón bombón pero para estos ahí ahí van los bombones para estos terroristas maléficos de irán que quisieron destruir a este país israel llegó la hora de la respuesta israel está golpeando con violencia a irán cualquier información estaré con ustedes en próximos minutos muchas gracias por atenderme y por favor sigan viendo el noticiero que hice porque todo esto es a raíz de la acción de eeuu de vetar en la onu una resolución que iba a permitir la creación del estado palestino y dos cuidado no se la crean los norteamericanos no están siendo sinceros entiendan los yanquis les han dicho a israel ayer que le dan 60 días a israel 60 días a israel para que israel reconozca el estado palestino unilateralmente o sea que lo que hizo ayer eeuu en la onu simplemente fue evitar que la onu declare la creación del estado palestino esperando que sea israel que de aquí a 60 días lo haga voluntariamente de lo contrario veremos que nos hace eeuu cuidado cuidado no todo lo que brilla es oro esta es información de último momento último momento lo que está sucediendo en este momento en el medio oriente gracias dios les bendiga